Alquilar. Dar a una persona una cosa para que la use durante un tiempo a cambio de una cantidad de dinero y con ciertas condiciones. Tomar una persona una cosa para usarla por un tiempo pagando una cantidad de dinero y con ciertas condiciones. Suscríbete y dale a like para más vídeos.